Vengadores Infinity War se concibió desde un primer momento como una sola película dividida en dos partes, cosa que se ve a la legua para todos aquellos que vieron la resolución de la anterior. Pero llamar a su secuela simplemente Infinity War Vol. 2 simplemente no debía sonar muy bien, por lo que lo dejaron como Endgame. Curioso cuanto menos, ya que según lo que me han comentado, Endgame es una maniobra de ajedrez que consiste en sacrificar las piezas más importantes para obtener la victoria. ¿Nos intentan decir algo con esto? Normalmente en estos vídeos me gusta hacer un breve resumen de la trama de la película, una sinopsis del argumento, pero en este caso voy a hacer una excepción. Para empezar porque hablar de Endgame significa hablar del final de Infinity War, por lo que por si acaso alguien no lo ha visto a horror spoilers. Y por otro lado, cuanto menos se sepa de la historia, mejor. Baste decir que empieza unos días después del final de Infinity War y los Vengadores harán lo que mejor saben hacer. Vengarse y eso. Si el año pasado era el décimo aniversario del universo cinemático de Marvel, o MCU por sus siglas en inglés, Endgame es la celebración. Independientemente de la trama, es en realidad un gigantesco homenaje a las veintitantas películas que forman este particular universo. Desde la primera película de Iron Man hasta la reciente Capitana Marvel, es un paseo por los recuerdos. Una revisión de prácticamente todos los personajes y situaciones que han llevado hasta este cierre. En el que no falta el humor, pero tampoco el drama. Eso plantea un problema para el nuevo espectador. Endgame se disfruta más cuantas más películas del universo cinemático te hayas tragado. Y si no has visto ninguna de ellas, en especial la anterior película de Vengadores, es posible que no solo no la disfrutes, sino que no te enteres absolutamente de nada. Como pasó con Infinity War, Endgame es en esencia un macroevento de Marvel llevado a la gran pantalla, pero todavía más grande y más espectacular hasta cotas ya demenciales. Sin embargo, en ciertos aspectos, supera la anterior. Tiene un ritmo menos frenético, dan más cancha a los personajes que en Infinity War estaban más desaparecidos, como el Capitán América o la Viuda Negra, y hasta se permiten cerrar ciertas incógnitas que todavía quedaban pendientes de fases anteriores. No se hace pesada en ningún momento y no le sobra ni un solo minuto de metraje. En esencia tiene las mismas virtudes que Infinity War, pero solo unos pocos de sus defectos. El problema como siempre son ciertos detalles, principalmente aspectos de la trama que no acaban de convencer, que es lo normal cuando metes elementos de... bueno, mejor lo comento cuando pulse el botón de los spoilers. Lo que puedo comentar es que empiezo a pensar que realmente tienen un botón para que Brie Larson active y desactive sus emociones. En esta película la Capitana Marvel parece tenerlo activo casi todo el tiempo y se limita a mirar intensamente al personal. A falta de comentarios con spoilers, mi conclusión es que Endgame es la mejor película que se haya hecho jamás del universo cinemático de Marvel. Habría estado contento si hubieran cerrado el universo con esta película, ya que deja el pabellón muy alto, un broche de oro a una trayectoria que ha sido mayoritariamente positiva. Con Endgame, Marvel finaliza un ciclo de una década de duración y tengo ganas de ver qué es lo que depara el futuro de la franquicia. ¿Valoración final? Es cojonuda. Ahora sí, dentro spoilers. Vale, evidentemente lo primero que hay que comentar son los viajes en el tiempo. Si se ha ido siguiendo el proceso de rodaje y las imágenes que han ido apareciendo, mucha gente especulaba con la idea de que el argumento iba a tirar por esos derroteros. Hubiera quedado un poco limitado si únicamente Endgame consistiera en perseguir a Thanos para deshacer todo. Habría sido muy poco interesante, por lo que no está mal pensada la idea del robo en el tiempo e introducir un recurso que en el mundo de los superhéroes se ha utilizado decenas de veces. Lo que seguro no podía anticipar nadie es la locura que iba a ser, porque no se limitan a viajar sin más en el tiempo, viajan a distintas películas. Revisitan escenarios como la batalla de Nueva York de los Vengadores, la Asgard de Thor, el mundo oscuro, o el planeta en el que Star-Lord encuentra la gema del infinito morada en Guardianes de la Galaxia. Esto permite ver acontecimientos desde otro punto de vista que da respuesta a ciertas preguntas como, por ejemplo, cómo se hizo Hydra con el bastón de Loki después de Vengadores o qué estaban haciendo la orden de magos del Doctor Strange durante el ataque de los Chitauri. Pero principalmente para lo que sirve es para un festival de guiños a toda la filmografía del MCU hasta la fecha. Mi favorito posiblemente sea el homenaje que hacen en 2012 a la escena del ascensor de soldado de invierno, con el guiño al Hail Hydra del Capitán América de los cómics. El anciano, los agentes traidores de SEAL como Rumlow, Pierce y Sidwell, o Freya, la madre de Thor, e incluso Jane Foster, personajes grandes y pequeños que tuvieron cierta repercusión en sus respectivas películas, desfilan también por aquí. Y sin embargo he echado en falta algunos otros, Odín de las películas de Thor, John Doe de Guardianes de la Galaxia y sobre todo Eric Selvig de las películas de Thor y de los Vengadores. Añadiría el agente Coulson, pero hasta cierto punto ya tuvo un pequeño homenaje en Capitana Marvel, y aparte le hemos estado viendo en la serie de agentes de SEAL, o al menos aquellos que la sigan. Por supuesto tampoco podían faltar las dramáticas despedidas que aunque muy emotivas no son demasiado sorprendentes. Los Vengadores más antiguos como Iron Man, Capitán América y la Viuda Negra llevan casi 10 años repitiendo el mismo papel, y con este cambio de ciclo estaba claro que los veteranos iban a dejar el barco. Bueno, con dos excepciones. Una es Hulk, que ahora que se ha convertido en el Hulk Freaky, parece que lo hayan dejado abierto a más intervenciones. Y el otro es Thor, que parece que va a estar por lo menos durante alguna película más con los Guardianes de la Galaxia. Bueno, más que Thor sería más apropiado hablar de Gorditor. La verdad es que los fans del Dios del Trueno que estuvieron cabreados por cómo lo representaron en Thor Ragnarok, con Endgame estarán que rabian, porque Thor básicamente es ya una parodia de sí mismo en esta película. Es como en ese episodio de los Simpsons, en los que aparece un personaje televisivo que se llama igual que Homer, y lo convierten después en un bufón gordo, el Homer de verdad se cabrea, se cambia el nombre a Max Power y... bueno, seguramente lo habréis visto mil veces. Lo que quería decir es que a mí me pareció muy gracioso ver a Thor en plan tirado, tipo Gran Lebowski, como dicen en la película, con esa panza enorme, pero creo que si fuera fan del personaje probablemente no me hubiera hecho ni puñetera gracia. Parece que desde Thor Ragnarok el hijo de Odin y Hulk están intercambiando los papeles. Ya que hablamos de Pegas, uno de los problemas de meter los viajes en el tiempo en la trama de una película es resolver las incongruencias. En Endgame usan la teoría cuántica de viajes en el tiempo, es decir, multiversos. No puedes cambiar la historia, las intervenciones de los viajeros en el tiempo solo generan universos paralelos, y tienen unos cuantos con los que recuperar personajes. Desde el Loki de 2012 que se escapa con el Tesseracto hasta el 2014 alternativo en el que Thanos y su alegre banda han desaparecido de la existencia. Hasta aquí todo correcto. El problema llega cuando al final de la película Steve Rogers tiene que devolver las gemas del infinito a su lugar en las distintas líneas temporales y en lugar de volver, se queda a vivir en los años 40 para envejecer junto a Peggy Carter. Siguiendo la teoría cuántica, lo lógico es que Steve Rogers se hubiera materializado como un anciano en la plataforma de viaje temporal, pero sin embargo aparece sentado en un banco cercano. Eso hubiera tenido sentido si el viaje temporal se tratara igual que en Regreso al Futuro o Terminator, en los que los viajes temporales no generan multiversos. Según la lógica de esta película, si Steve Rogers se hubiera quedado a vivir en los años 40, habría llegado hasta la actualidad en un universo paralelo, pero no en el propio. Salvo que en ese universo desarrollaran el modo de viajar por el multiverso y volviera a su línea temporal desde... Bueno, mejor lo olvidamos. Y también dejamos el tema del escudo que se trae. ¿Se lo ha robado a Steve Rogers de esa otra línea temporal de la misma forma que le roba la novia? ¿Cómo se sentirá el Steve Rogers de ese universo paralelo cuando despierte del hielo y vea que han pasado 70 años y la mujer que ama está casada con... Bueno, consigo mismo. Otra cosa que es un poco chorra es el modo en que localizan a Nébula en el pasado. Básicamente Thanos se entera de todo porque la Nébula del futuro le está robando el wifi a la Nébula del pasado. ¡Menuda inconsciente! Tony Stark seguiría vivo si hubieras activado el modo avión de tu implante intracraneal antes de saltar en el tiempo. Hay que tener cuidado con el roaming cuando viajas por el tiempo. Hay que aplaudir también el hecho de que el sistema de telecomunicaciones de Thanos esté tan avanzado que no necesite ningún tipo de parche o actualización en nueve años. En el mundo real si viajaras en el tiempo probablemente te diera algún tipo de incompatibilidad al tener una versión de software posterior. Terminando este recorrido tengo que detenerme para comentar el momento de las heroínas Marvel. Creo que ha tenido la suficiente repercusión como para que a la mayoría le suene. Ese momento en que todas las super heroínas posan para la foto. Un momento que podría haber sido bastante épico y un homenaje como tantos otros en esta película dedicado en este caso a las heroínas Marvel. Pero se ve estropeado por lo forzado por resultar demasiado artificial. En medio de la batalla casualmente todas se reúnen a la vez. ¿Las 7? Hay formas más inteligentes de hacerlo. Por ejemplo tomemos la escena en la que Steve Rogers se queda solo frente al ejército de Thanos. El primero en ponerse en contacto con Steve Rogers es Sam Wilson y los primeros en salir de los portales, perfectamente alineados para que ninguno salga antes que el otro. Son Chala, Okoye y Suri, seguidos muy de cerca por el halcón. Todos ellos héroes y heroínas negros. ¿Es intencionado o es casualidad? Es imposible saberlo. Pero deja una poderosa imagen en la forma de Wakanda y el halcón siendo los primeros en acudir en defensa de la Tierra, antes que Howard el pato o los licenciados de Hogwarts del Doctor Strange. De hecho las propias heroínas aparecen como parte de una secuencia más amplia que podría tener su propio significado. Recordemos que empieza con Ojo de Halcón, uno de los vengadores veteranos, tratando de alejar de Thanos el guantelete con las gemas del infinito. En medio del combate aparece Pantera Negra, uno de los nuevos héroes para relevarle. Literalmente Ojo de Halcón le pasa el testigo a uno de los nuevos superhéroes. Más adelante Pantera Negra le pasa el guantelete a Spiderman, uno de los nuevos vengadores. Asistimos a un relevo en el que un héroe veterano le pasa la batuta en forma de guantelete a los nuevos héroes. Un superhéroe de una minoría racial, un superhéroe joven y una superheroína. ¿Nos intentan decir qué es el futuro del universo cinemático de Marvel? ¿Más jóvenes, más minorías y más superheroínas? En cualquier caso e independientemente del mensaje, una forma más inteligente de realizar esta escena es si el guantelete hubiera ido rebotando de personaje en personaje y desde Spiderman hubiera pasado de heroína en heroína hasta llegar a la última, Capitana Marvel, que hubiera hecho el sprint final. ¿Qué sentido tiene que el resto de heroínas abran camino a Carol Danvers cuando hace un momento se ha cargado ella sola la nave de Thanos sin despeinarse? No necesita que la escolte nadie, al contrario, tendría más sentido que ella escoltar a otro personaje. De ahí que esa secuencia, aunque espectacular, se note artificial, forzada, solamente para que todas las heroínas posen para la foto. Comparemos este momento con Infinity War, cuando Koji y la Viuda Negra acuden a ayudar a la Bruja Escarlata contra Medianoche Próxima, también anunciado con un no está sola que se integra perfectamente en la narración. En medio de una batalla se presentan dos personajes en ayuda de una compañera, las dos mujeres. Puede ser una coincidencia o no, son dos personajes que se han presentado en ese momento, pero con una mega batalla en la que participan todos los superhéroes, se presentan en ayuda de una compañera seis personajes, todas mujeres, para ayudar al único personaje que no necesita ayuda alguna. Hablando de este tema, los niveles de poder en el universo cinemático empiezan a ser tremendamente inconsistentes. En Infinity War, Thor está a punto de matar a Thanos con el Rompetormentas cuando ya tenía el Guantelete al completo, mientras que en Endgame no es capaz de vencer a Thanos sin Guantelete llevando el Rompetormentas y el Mjolnir. ¿Tanto le pesan los michelines? Sin embargo, la Bruja Escarlata que tenía problemas en Infinity War para enfrentarse con dos socios de Thanos, en Endgame puede con el jefe final ella sola. Bueno, casi. Igual que la Capitana Marvel, que estos últimos 20 años le han servido para llegar a Super Saiyan Dios y no puede tan bien con Thanos ella sola por poco. Las gemas del infinito tienen perspectiva de género o algo, porque a las mujeres las potencia a niveles absurdos, pero cuando lo hace con hombres los resultados son más bien discretos. Hablando de caprichos del destino, ¿desde cuándo sabe el Capitán América usar el Mjolnir? ¿Se ha visto un videotutorial en YouTube o qué? El tío lo domina más rápido que la Capitana Marvel sus poderes. Sí, vale, lanzarlo y que vuelva su mano no debe costarle mucho estando acostumbrado a su escudo, pero es que empieza a lanzar rayos y hacer combos como si llevara toda la vida con el martillo. Lo máximo que consiguió Vision la primera vez que agarró el Mjolnir fue dar un martillazo. Me pregunto si el Capi ensayaría esos combos también al devolver la gema del alma y encontrarse con su guardián, el cráneo rojo Nazigul. Pero no puedo cerrar este vídeo sin homenajear a la auténtica heroína en esta historia. Mucha Capitana Marvel, mucha viuda negra, pero pocos se han parado a agradecerle a la puñetera rata que pulsa el botón para sacar de su cautiverio cuántico Ant-Man y que a la postre pone en marcha los acontecimientos que salvan el mundo. ¿Qué digo el mundo? El universo. Damas y caballeros, por favor, cerremos este vídeo con un fuerte aplauso para la rata. flashbuliente�ible cubo cuadro extrayeon y colo 30 ¡Gracias!